Coque Muñiz dispuesto a ser el padrino de bodas de Eric Rubin y Mónica Noguera. Hace unos días el siempre ocurriente Coque Muñiz se metió en problemas al asegurar que se encuentra más que listo para ser el padrino de bodas de Eric Rubin y Mónica Noguera, ya que según él, la boda entre el extinbiriche y la conductora ya está en puerta, información que hasta el momento no ha sido confirmada por la supuesta pareja. En una reciente entrevista, Coque declaró que Mónica le confesó que se casaría con Eric cuando terminara la temporada de Jesucristo Superestrella. Esta declaración ha causado gran revuelo entre el público ya que dicha relación ha sido negada una y otra vez. Sin embargo, hay quienes aseguran que esta vez iba en serio. Jorge Alberto Muñiz Garner, mejor conocido como Coque Muñiz, dejó caer el comentario mientras se encontraba como invitado en un programa de Imagen TV. Pero como además de cantar también se ha dado a conocer por su gusto por las bromas, su declaración desató todo tipo de reacciones y teorías en redes sociales. Los protagonistas de la nueva historia de amor farandulera Eric Rubin y Mónica Noguera siempre han negado públicamente tener una relación amorosa. Pero a decir de Muñiz, en este momento ambos están más que listos para caminar hacia el altar con el fin de poder disfrutar de su amor libremente, obvio pasando por alto el que dirán y los comentarios malintencionados del público. En pleno tour promocional, el intérprete de En un rincón del alma comentó con su característico tono relajado que ya tenía el puesto de padrino asegurado. Y que había sido la mismísima Mónica la que le había confesado sus planes de boda con el exesposo de Andrea Ligarreta. Por lo que además de desearle la mejor de las suertes, esperaba que sus amigos y familia también asistieran a la ceremonia. El problema es que Coque Muñiz contó todo en tono bromista, situación que provocó que los cibernautas dudaran de si el matrimonio va en serio o si se trató de un árbitro publicitario del también actor para provocar polémica y ganar seguidores. Algo que es muy común entre los miembros del mundo del espectáculo. Mientras que el hijo de Marco Antonio Muñiz hablaba sobre la supuesta unión entre Rubin y Noguera, la conductora hacía todo lo posible por desviar el tema y restarle importancia a los comentarios del cantante. Pero sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar que la echaran de cabeza frente a las cámaras y en Televisión Nacional. Como era de esperarse, el público no tardó en reaccionar ante la noticia. Por lo que en redes sociales muchos criticaron a Mónica por involucrarse con Eric a escondidas. Mientras otros no desacreditaron el comentario de Coque. Y le pidieron amablemente que si no va a decir la verdad, que mejor guarde silencio sobre el tema. Es importante recordar que tras el anuncio del divorcio de Rubin y Legarreta a finales de febrero del 2022, de inmediato comenzaron a circular los rumores sobre que Noguera podría haber sido la tercera en discordia y que su romance habría comenzado en un gimnasio que al parecer es propiedad de la conductora del matutino hoy. Debido a su estilo relajado y bromista, a veces Coque Muñiz no mide las consecuencias de sus palabras. Y aunque muchos lo consideran agradable y simpático, desde hace años ha sido criticado por meter cizaña en situaciones ya de por sí polémicas. Así que mientras Mónica Noguera y Eric Rubin no confirmen su boda, los comentarios de Coque no tienen ninguna validez. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.